Aquí tomándonos este rico cafecito Estamos aquí en este restaurante Muy bonito Sal Martín Ahí está Nos ha tomado el cafecito Llegó la comida Dime, dime cuál Me va a regalar un detallito hermoso A ver, ¿viene con qué? Con una tacita La tacita Está bien bonito Viene con galletitas Vaso Un vasito Y un vasito sorpresa Sí, viene una sorpresa ahí ¿Qué es esto? No sé Ahí déjalo ahí Bueno, viene con todo eso Está bien bonito la canastita Y acá hay más ¿Esto vamos acá? No, es acá Es acá Es acá Es aquí Tiene que ser en la panadería Aquí está la panadería Y aquí hay todos los postres Miren Aquí estamos en San Martín Todos los ricos postres Uy, qué antojable está Le van a comprar un hermoso detallito de aquí Esas son unas canastitas Ahí vienen más tacitas Todas las tacitas que hay aquí Miren, miren, un bonito detallito Miren las dos cositas La tacita y el vasito Ya salimos de comer Y estamos súper llenos Lo traje aquí para que probara la comida Le encantó Hay un poco de música Ahora sí Ay, eso voy a caer Si se cae Está bien frío el día de hoy ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué es? Hoy es martes Oh, sí, es martes Martes, ya ni me acordaron ni el día Es que hoy no traje mi cámara ¿No te cases ni te embarques? ¿No te cases ni te embarques? Espera, no quiero que me pegue el día Porque de por sí ando bien mal de la gripa ¿Tú sí te embarques? ¿Tú sí te embarques o no te embarques? Ay, no, está bien frío En estos tiempos de abril Todavía bien frío Ya, ya, te lo trajeron el carro Y les estoy grabando con el celular Porque no traje mi cámara Ya Qué frío está No lo puedo creer Ok, gracias Se puso más frío Digo Se puso más frío Más aquí en el centro ¿Por qué? En el centro De aquí, miren Aquí San Martín Aquí varias veces venimos con mi hermana Con unas amigas A ellas en varias ocasiones Han invitado a mi hermana aquí Para promocionar el restaurante Bien rico aquí Bueno, pues ya nos vamos Como no estoy acostumbrado a grabar con el celular Se me complica Aquí está la patita Sí Bien Ya, que le des, dice Ahorita me la das Este No, les quiero mostrar Cómo está de bonita Todo de verde Que viene un huracán ¿Dónde? No sé, no sé si aquí en Texas Pero Van a pasar muchas cosas Van a pasar varias cosas Un huracán Estaban anunciando ayer ¿Ayer que ves que llovió en la noche? O sea, ese que sí Va a ser un fenómeno maravilloso Según Bueno, también va pues Sus consecuencias pues Pero bueno, ya vamos Gira a la derecha A la calle Gira a la derecha Con dirección a North Central Expressway Ahí está Rasita Cómo está A ver, a ver A ver, a ver En un cuarto de milla Usa el carril izquierdo Para tomar la vía de acceso En dirección a Interstate 45 South Ya nomás que tú querías Que se sacaran ¿O qué es? Es que Como yo no me he entrado al centro Igual Y aquí ahora sí Pero es que se ve bien raro el clima No sé Siento que no es normal Siéntate No es normal Siéntate en el grupo En mi teléfono Ajá Ahí te se está mostrando Cómo está pasando No es normal esto ya En pleno abril Debe estar soñado Sí, caliente ya Caliente Allá con mi mamá Está bien caliente Bien Un calorón Dice mi mamá Un calorón En la ciudad Sí No va a parecer que está viviendo Estamos por acá Perdidos Perdidos Voy a mostrar Los edificios Aquí comprando un poco De mandadito Miren nomás Estamos aquí en a Walmart Allá está él Arreglando su celular Yo se lo quebré Dice No, no se crean No, no se crean No se lo quebré Yo se le quebró Y aquí lo estamos Que mientras lo estoy esperando Pues aquí cuidando El carrito Y viendo aquí Que tienen muchas así Cays para los celulares Y allá de qué lado también Para el mío está de qué lado Pero no hay bonitos No me gustó ni uno Sí, estamos aquí en Walmart Y agarramos algunas cositas Él agarro cositas Yo también Más que nada frutita Y pues lechita Unas bebidas Cositas así, chicas Y aquí estoy yo Me puse mi gorrito Porque está corriendo El viento súper frío Está corriendo el viento Bien helado Y de por sí Y ando media Enferma de la gripe Ya nada más Estamos esperando El celular Que ya se lo van a arreglar Y ahora sí Nos vamos a casita Porque ya es la una y media Súper rápido Vamos ahora sí Para la casa Aquí voy yo Está bien frío ¿Cómo ven? Frío, frío, frío Me puse mi gorrito Porque el viento Ya salió el sol Estaba súper nublado Hace rato ¿Verdad? Parece que apenas va empezando El frío otra vez Pues así están los tiempos Ahorita Por eso uno se enferma ¿La vas a poner ahí? Sí La cortas No sé que ibas a ponerlo atrás No No sé que ibas a ponerlo Vengan por otro lado Esta no es la Walmart Que me toca Esa es la que te toca a ti ¿Verdad? Esa es la mía Esa es la que te toca a ti No a mí Es mi Walmart Es su Walmart Dice La que le agarra a él Según para arreglar el celular Y al último ni se arregló Ya, ni modo Pues sí Lo que te digo Después ya no quedan bien Aunque los arreglen Ya no te duran mucho Mejoro nuevo Te vas a regalar un celular ¿A ti? Para ti, digo Que te lo vas a regalar No los cuidas Los quiebras luego Los quiebras A mí sí me aduran A mí también Por el niño Eso sí es otra cosa Que se le resbalan A lo mejor Pues va Las servilletas Para dejar el carrito O ahí está uno Allá hay O ahí está uno también Para que caminen Está bien Hasta que sube la gota gorda Pues Ahí viene Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno Muy buenas tardes Ya después de un buen rato Aquí en casita Chicas Aquí en la cocinada Miren Estoy cocinando Una rica crema No, una sopa En crema Pero miren lo que Me acaba de pasar Ay, me corté Me corté Chicas ¿Cómo ven? Bueno Ya va a estar la sopa En crema Porque voy a hacer Piernitas de pollo En la freirora Y de una vez Este Aquí se cocina La sopa en crema Porque Ya que llegue Juanito Pues ya esté Todo listo Acá listo Voy a buscar La tapa Con esto acá Además que ya me dio calor Ahorita Me voy a quitar Este suetercito Ay, aquí está este sueter Y sí chicas Es lo que estoy cocinando El día de hoy Con el pollito Que ya lo tengo acá Lavadito Ya lo tengo lavadito Con limoncito Le puse limoncito Y ya está Lavadito Para sazonarlo Para el ratito Ponerlo A cocinar Aquí lo voy a hacer Bueno, tengo estas fresitas Que voy a lavar Y les voy a poner ahí Aquí tengo todas las fresitas Y sí Así que ya las veo Mucho Mucho más tarde Y en caso de que no siga Grabándoles el día de hoy Ya les grabé Con el celular No pensaba grabar El día de hoy Pero Entuvimos por allá Y no me llevé la cámara Chicas, aquí las dejé Y pues Tuve que grabar Con el celular Y ahí después Les voy a juntar Todo Si escuchan ruido Es porque los muchachos Están jugando Juego Por eso se escucha Ruido Voy a apagar La luz Esta Ahí está Para que Ya está la cortina Abierta Y bueno Por si en caso No sigo grabándoles El día de hoy Bueno Si no sigo grabando Más tarde Mejor dicho Los veo para el siguiente videíto Cuídense mucho Bendiciones Feliz día Espero que la hayan pasado Bonito el día de hoy Martes No te cases Y no te embarques Cuídense mucho Bendiciones Y ya mis papis Ya están ahí en México Ya están en su casita En el rancho Gracias a Dios Todo salió bien Llegaron con bien Y ahora sí Bye Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Mis corazones hermosos Voy aquí Dándome la manita De gato Porque Voy a salir Voy a ir con Bendita Allá con mi hermana A recoger Mi carro Porque pues Mi hermana Se llevó mi carro Para ir a dejar A mis papás Me siento Uy Yo me veo muy abajo Este Y voy a ir a recoger Y este Ahí está La manita De gato Más o menos Aunque son las pestañas Nada más que no quiere Estar agachada Ay Ya se va a descargar la pila No se había cambiado No Ay No se me olvidó Ok Y nada más Voy a poner Las pestañas Ya van a ser Las doce Voy a esperar A William Que llegue Para darle De almorzar Y irnos Ahorita lo que se me antoja Es un desayuno Que ahorita me voy a hacer Ahorita me voy a hacer Un rico desayuno Es lo que me voy a preparar Yo ¿Cómo se llaman? No son No son No son Panqueques Son este No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Que son Con pan bimbo Y lo forras Con huevito Y ya le pones Mielecita Un poquito aquí Y si es lo que voy a hacer El día de hoy Feliz día Ya hoy es Martes ¿Sí? No Miércoles Ya hoy es Miércoles Ay es que estoy confundida Como Cuando no fueron a la escuela El lunes no fueron a la escuela Los chicos No tuvieron clases Cuando no tuvieron clases Pues Me confundí Yo pensando que era martes No es miércoles Hoy miércoles Ya estamos a 3 de abril Santo Dios Que rápido Que rápido Que rápido se va El tiempo El mes ¿Verdad? ¿Verdad? El mes Chicas Es increíble En un cerrar de ojos Wow Bueno Yo ya me agarré el cabellito Me puse una peinadita Así Porque no quiero que me starbe No quiero andar reñuda Y bueno Pues acá ya como de mi cama Tengo mi cama arregladita Me voy a poner mis tenis al ratito Ahorita estoy Me puse pantuflas Y pues así estoy para mi día de hoy Con esta Camisita Que está súper fresca Pues el día está fresquecito Hasta eso No está calientón Que digamos Porque ya ven que en los tiempos Están medios locos Medios chiflados Bueno Déjenme le cambio la pila Para irnos a la cocina Vámonos a cocinar Y por cierto Miren Mi tacita Ya la estrené Bueno Desde ayer Estrené mi tacita Dice aquí Dallas Ayer que fuimos a comer A San Martín Ya ven que ahí venden Pues Es panadería Y el restaurante Y pues Mi amorcito Me compró Pues como una canastita Que venía con una taza Y un vaso Y unas galletitas Ahorita se las voy a mostrar Aunque ya se las mostré ¿Verdad? Cuando la Ese día Pues ayer que la Me la compró Y pues como fuimos a comer ahí Está bien rica la comida Chicas Se las recomiendo Para las que viven aquí en Dallas Que vayan a San Martín Que está Deli Deli Deliciosa La comida Bueno Bueno Déjenme cambiar la pila Aquí estoy Ya regresamos Miren chicas Ayer Me estaba Ahorita viendo Que mi cortadita Miren La cortadita Que me hice Ayer Con un cuchillo Filoso Ay no Parece que se me Parece que me había trozado El dedo Ay no Pero bueno Vamos acá a la cocinita Ya este Hice unos frijolitos Y ahí tengo una sopita En crema Que sobró ayer Y ayer Que hice Y la calenté Miren Bien poquita sobró Y acá tengo unos frijolitos Calientitos Y si Ya 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 hace rato Me desperté Me levanté Me arreglé Y pues digo Voy a Estaba pensando ¿Qué hago de comer? Tengo ganas como De hacerme un desayuno Este Y si Me voy a preparar Un rico desayuno ¿Qué iba a hacer? No Bueno Lo primero que tengo que hacer Son Lo El pan Este Forrado Con huevo De pan bimbo Acá tengo huevitos De rancho Y con un Yo creo que con uno Es suficiente Sí Para hacer así Ah Y tocino Voy a agarrar Tocino También Voy a agarrar Tocino Y luego Pues me voy a preparar Como un cafecito No sé ¿Con qué más Lo voy a acompañar? ¿O no tengo tocino? No tengo Si tengo Así que tengo Nada más que está Enterrado Acá Voy a preparar Tocinito Para hacer un rico Rico Desayuno Un mega mega desayuno Ah mire Les voy a mostrar Acá tengo Mi canastita Que les digo Voy a por estas mandarinas Acá Mandarinas Naranjas Plátanos Es lo que nos gusta comer Ah mire También venía Este vasito También venía aquí En la canasta Y ayer me hice Chocolate Me hice un rico chocolate Porque No sabíamos Ni lo que venía Este no sabíamos Que era Y es chocolate Chicas Y está Bien rico El chocolate Y ayer mismo Pues me hice Destapé estas galletitas Son como una Pues como galletitas A la vez Porque es como Panecitos chiquitos Y estas son Como unas tostaditas Unas tostaditas Que son como Medias saladitas Miren Vienen bien delgaditas Y pues si Esta es la canastita Que venía todo esto Bueno Voy a empezar Con lo mío Porque Pues Ya que llegue William Pues nos queremos ir A Ya con mi hermana A que nos vuele la greña Y es lo que estoy pensando hacer Así que Que necesito Un plato Un plato Para resumir El pan Bimbo Tengo un plato Aquí mismo Voy a batir El huevito Y déjenme ver Si tengo pan Bimbo Yo estoy pensando Que si tengo Y que tal si no tengo A ver Si tengo Si tengo Y de trigo Wow Miren Y de trigo Así voy a hacer Ahorita la pregunta La Berenita Se va a querer Para Hacer este Por los que Los vayamos A comer Bueno Las veo un ratito Queen sabe mucho Bendiciones Porque me voy a curar Con esto Y que tengan Un maravilloso Y hermoso Bendecido día De hoy Miércoles Bimbo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está la frutita. Y la miel acá está. ¿Dónde está la miel? Aquí tengo la mielecita. No voy a poner nada. Oh, de veras me acordaba. Hay plátano. Sí, hay plátano. Pobre plátano. Este. Pues ya. Esto es lo que hice. Y esta es la frutita que le voy a poner. A ver. Le voy a poner de este también. Así. Miren, chicas. Dios santo. Tengo las fresitas ya aquí lavaditas. Por eso compré un trastecito. Para tener ya lavaditas. Y me encantó. Y sí. Ya me lo va a llegar William. Para hacerle también al de comer. Y así que buen provechito. Brenna le va a poner plátano a su pan. Y ahí está la dechi. Dechi. Bájate dechi. Y pues a comer. Buen provecho. Para que se vea mejor. Miren. Así quedó. Y el león se está preparando con banana. Y el chocolate. Wow. Ya me habló mi hermana que si ya. Que si vamos a irle. Sí. Nada más que pues primero. Hice un desayuno para comer algo. Y ya este. Para no irlo sin comer. Tienes que aquí. Tengo un montón de residuos que no se ni que son. Ponemos aquí. Ya. Tengo aquí en efectivo. Y pensé que no tenía. Pensé que no tenía. Pero sí tengo. Voy a llevarlo de aquí. A veces no cargo efectivo. Y a veces necesario. Y no. Ay. Ponemos argollas. Oh. ¿Qué te crees? ¿Cuántas? No. Esa es para la comida. No. Pues papa. Descánsate. No. Yo voy a dormir. Ay. Voy a saber a dormir. Dice. Agarrar el sueño porque. Hace ratito llegó. Ya comió. Y pues a dormir. A descansar. Porque pues la. El día es corto. Y la noche pues a veces se hace larga cuando trabajan de noche. Más que nada él que trabaja de noche. Así que ya nos vamos. Me vino a dar las gracias. Porque le di de. Le hice de comer. Y a la Daisy ya la desesperada. ¿Quién dijo que te va a llevar? Y es más. Ni sé cómo está el clima chicas. ¿Estará frío o estará calientón? Déjenme checo porque esta camisa está un poquito gruesa. Miren la leche ya va a chicar. Está. Está caliente. Me voy a cambiar de camisa. Porque es que está gruesa. Y está caliente chicas. Esto como este de leggings. Pero. Sí está caliente. Voy a buscar una playera mejor. Dechi. Tienes que quedarse a cuidar la casa, Dechi. Mire, pongo las manos así. Deici. Empieza a temblar. Miren pues. La Deici no se quiere quedar a cuidar la casa. Dechi. Quédate a cuidar la casa. Voy a apagar aquí la luz. Porque ya nos vamos. Vámonos. Vámonos. Que ya dejé oscuras aquí. Y. Creo que es todo. A ver si no se nos olvida nada. Me llevo una. Una mandarina. Para comérmela por el camino. Me voy a agarrar un pedazo de papel. Bueno. Que ando maquillento. Ando maquillento. Con esta gripa. Dios santo. Déjenme. Me llevo. Me pongo esta mandarina en mi bolsa. Y llevar una pedacita de servilleta. Nada más. Me voy a comprar unas. Este. Para cargarlas en la bolsa. En la tienda. Se me ha olvidado. Ya he ido. Y se me olvida. Comprarme. Estas servilletitas. Para cargarlas en mi bolsa. Ok. Let's go. Brenda. Vamos a alejar. Porque pues. Mi carro. Está ya con mi hermana. Déjenme. Apago la luz. Es la luz de afuera. ¿Dónde está la llave de Brenda? Ya que he hecho llave. ¿Eh? Oh. Pero la dechi. Ay. No. Esa dechi. Va a tener que echar llave yo. Que la dechi. ¿Cuál carro? ¿Quieres llevarte la troca? ¿O? ¿O cuál? El tuyo. Pues no sé. ¿Quién dejó ese carro ahí? No sé. Lo que estoy viendo. Dejaron un carro demandado. Ay. No. Qué gente. Ah. Pues el bien. El tuyo. Ok. Miren. Dejaron un carro ahí demandado. Bueno. ¿Quién me echó llave aquí? Me echó llave. Nos dejaron un carro demandado. Demandado. ¿Cómo ven? Ay. Está fresquecito. Ay. Estando afuera. Ya estando afuera un buen rato. ¿Se siente? Y no me traje nada. No me traje nada. Pues no está tanto. ¿Verdad? Pero yo soy bien friolenta. Hijo eso. ¿Cómo le hago? Sí. Me voy a traer algo. Miren. Mi vaso. Me voy a traer algo. ¿Cómo ven, chicas? Ay. No. Es que nada más me asomé. Pero. Digo. Está chido el día. Como que está calientón. No, hombre. Qué calientón. Y que nada. Ay. No. Que se me voy a traer la camisa. De ese así. Blanquita. Sobrepuesta. Cuando me dé calor. Pues me la piste. Ya. Ay. No. Daisy. Ponte. Ponte atrás. Esta es la que me traje. Miren. Para ponérmela así. Nada más. Y ahora sí. Vámonos. 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 Y mis letras. Oh. Mis letras se quedaron en mi carro. Ya ves. Híjole. No me traje mis lentes. ¿Dónde está yo? ¿Es aroma? El mío. No huele tanto. Puse al revés. Taza. Taza. Ay. Roblerío. Un enrederío. Y mucho bla bla. Menos traca traca. Y vámonos ya. A un buen rato. Hasta la noche. Voy a jugar con sus primas. ¿Sabes? Sí. Está calientona aquí adentro. Está caliente. Aquí adentro. Porque afuera no. Bueno. Está frescasito el viento. Ok. Chicas. El carro. Les veo en casa de mi hermana. Llegamos y yo me vengo durmiendo. Ya llegamos. Ya llegamos al destino. Este. Ya van. Ya han de ser las dos. Yo creo. Ahí está mi carrito. Ahí está mi carrito. Ahí está. Todo salpicado de. De lluvia. Me voy a decir. Hay algo en. En mis labios. Siento que. Me estorba. ¿Qué? Espérate. Ya. Bien. Bien. ¿Qué? Ahí te vas a quedar. Es una belleza. Se me ven con la cara. Ay. No está. De chile. Es tremenda. Llegamos. Chicas. Llegamos. Ya calentó más el sol. ¿Cómo está? Bebé. Ya está. Allá esperando que le abran la puerta. Ya calentó más el sol. Ok. Ok. Vámonos abajo. Vamos a bajarnos. Voy a mi vaso de agua. Que es el que no debe de faltar. No está la Daisy. Ahí anda. Ahí anda la Daisy. Ay señor. Miren. Ahorita te van a abrir. Ahorita te van a abrir. Oh. Allá están las. Las primas. Miren. Miren. Mi hermana ya tiene el jardín más. El jardín de mi hermana es el que más bonito. ¿Qué haces? Mira, Brenda, las flores. Yo estoy viendo las primas. ¿Dónde están? Mamá. Ay, mi pedacito. No te hice caso, mi amor. No te hice caso, mi pedazo. Ya sé, pedazos. Ahorita te hago caso. Nada más que estoy emocionada con las flores de mi hermana. Ahora sí se llenaron. Miren nomás. Qué chulada. Wow. Miren. Llenísimas están. Y todavía tienen un montón de botoncitos. Híjole. Ay, no. Qué bonito. Una foto ahí en el medio. Wow. Ya. Ya, ya. Cuánta emoción. A ver. Miren, chicas. De cerquita. De cerquita. De cerquita. Aprecienlas. Ay, Dios. Qué belleza. Qué bonita es la naturaleza. Llegamos al destino. Es mi pedacito. Quiero verte, pedacito, cariño. Ay. Si avisan en la inauguración. Ándale. Para ver. Están los bonos especiales primer día. Ah, primer día. Mira qué grande se ve. Miren, chicas. Ahí está la tiendota que le va a tocar a mi hermana bien cerca. Mira. Wow. Este de Texas Backyard. ¿Qué será, Brenda? ¿Cómo muebles o qué será? Ah, Dios. Creo que sí. Mira, ahí dice. H-E-B Texas Backyard. Es otra tienda que está de calada. Ah, en medio. Ahí está. Oh. Pero ¿sabe qué será? Que van a poner ahí. Miren nomás. Mira, el Paz sí están poniendo también. Ay, lo van a hacer bien bonita esta tienda, Mari. Se me hace que ya me regreso para atrás. Hay muchas cosas muy bonitas que están poniendo ya. Ya me estoy animando de nuevo. Mira, no vas a estrenarme. Ya mejor me regreso. No soy ni de allá ni de acá. Ay, cuando esté abierto te vienes hasta acá a hacer las compras. Ajá. Ahora sí me van a decir que no estoy bien. ¿Qué? No. Ahora resulta ir a salto que desde ahí me voy a venir a las compras y me he mandado. Ahí andalas. No hay chivir. No, va. Se me haría tomarse. No sé. Start. Ajá. Comparar un antojo. La Mari. Esto fue el request de la Mari. Sí. Ya saben. Pero sí va bien. ¿Qué vas a querer? ¿Por qué, Brenda? Pero ella siempre lo ordena. Esa día es que venimos dos meses. Ay, no. Te ordeno. Ah, sí, es cierto. Ordenas dos veces. ¿Cuál es el que me pide? ¿El de chocolate o qué era? ¿El crumble cookie es ese, verdad, Brenda? ¿El que siempre pide? El cookie. ¿Cookie crumble? No sé qué. Algo así. ¿Es el que quieres? Sí. Yo me voy a pedir el de vainilla. Yo no quiero nada caliente. Porque, pues, no se me antoja. Aparte, pues, no está frío. Así están los climas aquí. Yo quiero vainilla. ¿Tú qué quieres, Brenda? La que estaba... La que se estaba quejando. La que se estaba... Me estaba criticando. Criticando. La que me estaba criticando. Por eso no es bueno escupir. Porque cae la salivota. Pero yo no soy la que ordena dos veces a salir. Pero bien que vienes a aprovechar para agarrarte uno. Yo por eso no te critiqué. Bueno, ya ves que ahorita se ve más bonita. Ah, sí, es ese. ¿Cuál es? Es ese. Ah, el moca. Sí, es el moca. El moca, el moca, el moca, moca, moca. Está deli, deli. ¿Vas a quedar grandote o el chiquito? ¿El mediano? Mmm... No es grande. No es grande. Una vez para que me llene bien el grande. Vamos a pedir el grandote. Esa vez que me pediste, pues, la es más grande. Ah, bien rico. No. Súper, súper deli, deli. No, no. Ya no me hables así, ya. No, no. Ya no sé qué más. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. ¿Qué te la pongo? 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 Pero ya, ah, puras calorías. Aquí son mil calorías. Muy ricas calorías. Deliciosas calorías. Miren más, chicas, me atrevió un burro. Un burrito de desayuno. ¿Te me antojó? ¿Está grandecito ya? Sí, está grande. Pensé que estaba chiquito. Se ve rico. Y eso es mío. Y el otro es el de mi hermana. También es de vainilla. Es de vainilla. Y Brenda acá también. Es igual que el mío, Brenda. O es de chocolate nomás. Vamos por acá. El de Brenda es... ¿Otro que te di mi popota grande? Aquí está. ¿Es igual? ¿Te di el más grande o es igual todos? No, porque Mari necesita el más grande, ¿no? No, entonces el mío es el más grande. Y me dieron el chapar. Dame el grande porque el mío es grande. No, Brenda no tiene. Ajá. Porque el mío es grande. Anda, mira. Miren el más. Ándale, esto era para mí. Miren el burrazo que me voy a aventar. Bueno, nos vamos a aventar porque no me voy a acabar esto. ¡Santo Dios! ¡Wow! Bien tostadito. Bien tostadito porque está bien caliente. Está bien, súper caliente. Vienen chicas del coro. Vienen chicas del coro. No, hombre. Está bien grande. Grandote y gruesote. Ay, no. Santo Dios. Bueno, pues vamos a comer este rico. Me da grandote y grueso. ¿Cómo se dice? Pues, pues, hombre, es nada. ¿Verdad? Algo así. Mari, si está grandote y no es el gordote. Eso ya no es el snack. Esto ya no es el snack. Esto ya no es el snack. ¿Ustedes creen que eso es un snack? No. Acabo de llegar al cielo y caí de nuevo. Ay, entonces. Y el burrote y el pinche... ¡Eso no es el snack! Bueno, es un decir. Es un decir. Bueno, las veo en un ratito. Los snacks son así bien chiquitos. Chiquitos, es un probete. ¿Cómo que no? Ajá. Pero esto no es un probete. Esto es un llenete. Llenete. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí esperando a mi hermana que se le olvidaron las llaves del carro. Brenda ya se va. No quiso ir con nosotros a la tienda. Vamos a la segunda, chicas. O sea, hago bien un ratito ahí a la segunda. Y bueno, no quiso ir. Dijo que mejor se iba para la casa. Pues yo me voy a ir más al rato ya que llegue de allá con mi hermana. Pues me voy. Me voy. Para que me vuele la greña. Es que hace rato estaba el tráfico a todo lo que da, donde quiera. Brenda checó. ¿Cómo estaba el tráfico? Dice Brenda. Uy, ma. Está bien. Y en donde quiera. Yo me voy a la noche. Le digo porque ya en la noche ya no hay casi tráfico. Es muy poco. Y ya este... No quiso ir con nosotros a la segunda. Vamos a la segunda. Vamos a ver qué... Qué encontramos a la segunda. Y este... Y es lo que vamos a hacer ahorita, familia hermosa. Ya es un poquito tarde. No, que poquito tarde. Ya van a ser las ocho. Ya van a ser las ocho de la... De la tarde. ¡Al fin! Yo nada más vengo de soporte emocional. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes lo que es lo único raro? Que las rosas no huelen. ¿No huelen? No huelen así como... Cuando unas flores son bien olorosas. Ajá, arománticas. ¿Habrá que saber cuáles son esas? Que le echen como abonito de algo. O sea, algo. Me agaché. Dije... ¿Y no huelen? No. Yo pensé que era yo. ¿Será porque no tengo una anista padre? ¿También las querías hueler y no? No, pero sí huelen. O tendrás que saber tú cuál es la flor que huele. ¿No? ¿Qué dicen los Cés? O sea, me hace que... Porque no, yo olí una ahorita, me agaché para la tela y nada. Y no se supone que las rosas todas tienen que oler o no. Sí, tienen aroma. Tienen una aromita. A lo mejor es la única que no olía. O a lo mejor le ponen algún abonito de... A ver ustedes, ¿qué saben de flores? Así, por ejemplo, estas flores... Las rosas se suponen que tienen que tener un aroma bien fuerte, ¿no? Yo pienso que sí. O no todas. No totalmente todas, yo creo, huelan igual, ¿verdad? Pero sí tienen que tener un aroma. Es mi pregunta. No, pues sí tiene que oler, como quiera algo. Me dejan saber. Me mandan un mensaje. A lo mejor hay algo especial para que huelan. Porque si tiene que ser específicamente una flor o una rosa que huela o... ¿O qué onda? O qué oso con el oso. Estoy confundida. Pues yo también me dejaba así. Yo pensé que yo era la que no tenía... ¿También tú te agachaste sin la olis y sin la olis? Sí, pero nada. Pero yo ya tengo la nariz tapada. Bueno. ¿Quién está vecino? ¡Vámonos! A la segunda. ¡Mano! Espérenlo, no nos acompañe porque es que mejor se va para la casa. Como ya se quitó el tráfico, dice, mejor me voy. Mira que viene llegando Emily. ¡Ahí viene Emily! ¡Va a querer ir! ¡Llegamos! Ya lo vi. Ya lo mire. Está bien iluminado. Sé que está más iluminado. ¡Llegamos! Yo vengo de soporte emocional, María. Yo voy a andar atrás de ti cargándote las bolsas. Ah, pues. Y yo echándole y tú cargándote las bolsas. Ajá. Ya lo sabes si es cierto. Yo voy a andar atrás de ti. Aquí es como una plaza. Este sí, este no. Este sí, este no. Vamos a ver qué está de este lado. Este sí, este no. Aquí está. ¿Dónde? No lo miro. Por la madre. Ya se me perdió. Ah, ya. Ah, ya. Porque no tiene luces en las letras. No tiene luces en las letras. Yo iba a la construcción aquí. Ay, ya estaba. Yo estaba viendo bien. ¿Dónde está? Es una cafetería. ¿Qué es? Es una madre. Yo como que no me salgo. Ahí está. Miren, llegamos. Nada más que las letras tienen la luz, creo, fundida. ¿Sí o no? No tiene luces. No. Ya llegamos, chicas del caro. Vamos a ver qué se nos atraviesa. A ver qué oso. Yo me voy a ir derechito a las bolsas porque a veces se encuentras en las bolsas. Ah, sí. Bolsas bien bonitas, ¿eh? Y baratísimas, baratísimas. Y es la que traía Brenda el otro día que le digo, ay, vení que tu bolsita. Ajá, la de coach. Ajá, la de coach. Y yo me encontré, ¿te acuerdas la mía? La chiquitita que me encanta. Ay, eso me encantó. Es que a veces hay suerte, chicas, encontrar algo en la segunda, pero pues hay que saber a cuál segunda, ¿sé? Aquí he encontrado yo buenos. Yo he encontrado también unos zapatos bien buenos, aquí 15 dólares, 10 dólares. Es la suerte, mero. Vamos a bajarlas. Vamos. Mucho bla, bla. ¿Las lleves? ¿Las lleves? No hay nada de agente. Échatelas tú como quieras, pues ya. Pues me voy a ir después. Me voy para la casa. Ahorita que salga de aquí. Vamos. Ya salimos. Y allá va mi hermana con la... su otra compra. Bueno, su compra. Y yo la mía. ¿Te gusta más aquella? ¿Te gusta más la que está más lejos, verdad? Ahí ya te vuelves loca. Ahí está. Eso está bien, pero aquí ya me gusta mucho. Mucho mejor. Este, ¿qué iba a decir? No les trabé nada porque estaba emocionada y tenía que concentrarme. Porque ahí se tiene uno que concentrar. Tienes que dejarla respirar. Y ya cerraron. No éramos las únicas. Y ahora sí, vámonos a casita. Y les muestro lo que agarre aquí. Dale para que se vea mejor. Estamos en casa. Mi mamá... Mi mamá. Mi hermana está cocinando. Está haciendo lunch para mi cuñado. Ahora mi mamá... Ay, me acordé de mi mamá. Mi mamá le digo... Ay, me va a hacer un pastelito de elote para llevarme. Lo voy a hacer porque no tienes horno pues allá. No, este no se prende. ¿No se lo has prendido? Sí, el otro todo prende, pero no prende. ¿No lo prende? El horno de la estufa no prende. ¿Cómo se llama? El piloto... Sí, ya lo checamos. ¿Ya? Y no quiere prender. Por eso no hago nada ahí en el horno de la estufa. Porque no prende y no prende y no más. Sí, por eso se lo estoy haciendo aquí en la casa. No creo que porque ella no quiere. Porque no quiero hacerlo. Ajá. Nada más que pues no tiene donde hacerlo. No, ándale. Y yo digo... Mi mamá tiene una caja ahí. Y dice, sí, te lo voy a hacer para que te lleves tu pastelito. ¿Eso también me compraste esa vez que fuiste con esa primera vez que suda? Pues sí, agarré otra a esta. Dije, por si quieren más. Y me digo, no, pues que nomás quiere igual a la de esta. Y pues sí. Sí, como que me quedó. Así que me voy a ir a medianoche de aquí. Bueno, apenas van a ser las 10. Hasta eso no es muy tarde. Espérense. Les voy a mostrar de una vez las compritas. De una vez. Los tesoros que encontraste. Los tesoritos que agarramos de allí. ¿Dónde las pondré? ¿Dónde las pondré? ¿Dónde las dejaré? ¡Ahí! Acá. Prepáralo, ajá. Ajá. Aquí las voy a poner en este. Para mostrárselos bien. Para no mostrárselos a otro día. Así de una vez, en calientito. En calientito. Para que se vaya en este video. Está frío otra vez. ¿Cómo ven? Ahora será caliente. Y ahorita ya está frío. No, y mañana. Va a ser más caliente. ¿Hoy? ¿Oh, sí? Sí. ¿Te digo? No. Va a ser más caliente. Está bien, está frío. Se me queda miedo de explicar. Vamos a empezar con las compras del día de hoy. ¿Qué encontré ahí? ¿Qué encontramos? Bueno, ¿qué encontré yo? Mejor mí. Los tesoros. Los tesoros de la segunda. Miren. Esta blusita. Esta blusita. Me la agarré ahí. Bien bonita. Cuidadita. Muy condición. Sencillita. Para andar en casita. Y este para hacer ejercicio. Nuevecita. Está nuevo. Este me salió que de cinco dólares. Ah, no. Seis dólares. ¿Cuánto es? Nuevecito. Creo que es de... ¿Dónde? De forever. De forever. Ah, sí. ¿Cuánto es de nuevecita? Ajá. Y lo que me gusta es que estira lo útil y siente. ¡Uy! Está saliendo. Y este también. Este es de Vitoya Cicla. Mira. Está cuidadito. Cuidadito. Nada de manchado. Este sí me salió en 12 dólares. Y para hacer ejercicio. O para andar en casita. X. Y también. Luna blusa. También para hacer ejercicio. Miren de atrás. Porque ya voy a empezar. Ya mero no coman ansias. Miren. La coman ansias. Ya mero, ya mero, ya mero. Ya mero, miren. Y si mero no llega, se va a ir al año yo sin llenar. Como que no quiere llegar. No quiero llegar al gym. Ah, miren. Agarra este legging. Que es carito. De los caritos. Que es de esta marca. ¿Dónde está la marca? No me estoy. Ah, sí. De esta marca chica. Miren. Ajá. Miren. Ahí está. Cuidadito. Nuevo casi. Nuevo. Como que ni usaron. 18 dólares. Me gustó color todo. Y estira. Lo suficiente me gusta porque está hecho de aquí para la panchita. Y ahí está. Y por último, por último, este pantaloncito que es el fin de Victoria's Secret. Miren, es nuevo. Es un color blanco. ¿Está nuevo, sabías? Mira. Está nuevo. ¡Merecito! Nuevo, nuevo, nuevo. Tienes suerte para acordarte cuando es nueva, ¿sabes? Ajá. De lado. Y letras así por dentro de un tal resorte. O sea. Bien flojito así. Es medida M. Bien. No, sí. Es como la suana roja. Y es todo borracho. Y no me voy a quejar. Porque todo me gustó. Sí, está bueno. Todo me gustó. Y es todo. Bueno, entonces mi hermana va a hacer el pastelazo para llevarme pastel a casita. ¿Para la suana? Sí. Para vayan a acompañarlo con un pollito a la friora y una ensaladita. Más o menos así. Me la estoy imaginando el pastelito de elote. Porque es el pastelito de elote. Está bien rico. Está bien rico. A ver. El tradicional. Y el de jalapeño también está bien rico. Ajá, el de jalapeño también está bien bueno. No lo había probado el de jalapeño. Está como picocito. Ajá. Bien fácil de preparar y poquitos ingredientes. Nada más lleva. Rápido, rápido. Así que me voy a esperar. Sale hasta como, como mielo, como con mielecita. Como dulcecita, como si tuviera mielecita. Pensé que le ponías un poco de eso. No, no. Ya viene todo así como que todo integrado. Ajá. A mí me encantó. Me encantó ese pan a mí. Bueno, y una vez me despido. Y una vez porque hoy es todo. Todo el día de hoy, lo que hicimos el día de hoy. Y ya no puedo hablar porque ya empezó la garraspera. Y cuando empieza la picación. Ajá. Bueno, empieza la pic... Ah, me voy a prepararte del mismo. Ok. Ok. Bueno, empieza la picazón. A ver, me sale un chisme. Ajá. Bueno, empieza la picazón. Empiezo a toser, ya no puedo hablar. Bueno, así que buenas noches. Feliz. Feliz. Bueno, ya terminó el día. ¡Miercoles! Se acabó. Se acabó el miércoles. Que iba a decir feliz día. Se acabó el miércoles. Espero que hagan un bonito día. Porque no te conto. Así me quedé como que ya iba a decir, ¿qué? ¿Miercoles? ¿Martes? ¿Miercoles? ¿Jueves? Ok, chicas. Bye. Cuídense mucho. Mil venciones para todos. Y gracias. Bye. Buenas noches. Good night. A ver, aquí lo me voy. A la medianoche. Me voy a la ira a la medianoche esperando mi pastel. A ver, aquí lo me voy a la ira a la medianoche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.